¿Qué tenés de tu mamá? Gracias a ella soy diseñadora. Siempre me dio mucha confianza para lograr lo que yo quería hacer en la vida. Ella me dio el amor por la aventura. Y yo estoy haciendo lo mismo con mis hijas. Mi mamá me enseñó a respetar mi mente y mi cuerpo. La alegría de tener una familia que disfruta plenamente. Por eso le doy a mi familia Nestlé Pureza Vital. Estoy orgullosa de ser como mi mamá. Nestlé Pureza Vital. Elegí mejor. Viví mejor.